Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y en el video de hoy les voy a enseñar mis compras recientes. ¡Tarán! Claro que sí, yo pienso que las más significativas porque siempre que grabo estos videos me pongo a pensar y digo, me faltó esto, me faltó lo otro, es que como la Cintia compra tanto que de verdad que se le olvide enseñar de tanto tilichero que tiene. No, realmente no, pero es que también a veces unas cosas decido no enseñarlas o se me pasan porque son como que cosas básicas. Yo creo que yo soy una persona de cosas básicas y tengo solamente como que ciertas prendas, ¡pum! Pero bueno, no sé por qué. Así que vamos a empezar con el ¡oh! Y miren, como les iba diciendo, yo soy una persona de prendas básicas. A mí me encantan las playeritas. Yo pienso que últimamente uso como que más playeritas en vez de blusitas porque siento que tú las playeritas las puedes como que vestir, no para que te vayas a una, bueno, sí, a un antro, con una minifalda, algo así, que no esté muy... Bueno, el caso de que te puedes vestir como más arreglada y te puedes poner casual y te funciona. Entonces yo me agarré esta, aunque esta la verdad no creo que me la pudiera hacer arreglada. Creo que las que te puedes hacer un como que un poquito más arreglada pueden ser las grises, las negras y las blancas. Pero bueno, este es de Aeropostal. Me encanta entrar a la tienda de Aeropostal porque siempre tienen como que un especial en el cliente, todo te sale súper barato. Esta playera creo que me salió, ¡ay, no sé! Creo que como, no sé, dos dólares, algo así. Y siento que la voy a usar muchísimo. De hecho, dice que es Boy Tea, entonces no sé si sea una playera de hombre. Pero a mí me encanta el fit que tienen las camisas de hombre, no sé, siento que me quedan mucho mejor que las de mujer. Y me encontré este en Forever 21 y Good Girls Club, soy yo. Y el rosita me encanta, con las letritas negras. Me gusta que no estén las letritas muy llamativas y también la agarré a súper precio porque ustedes saben que yo muchas cosas las compro a súper precio. Vé a la tienda de Cut and On. Esta tienda yo recuerdo que cuando yo recién vine a vivir acá, mi suegra me invitaba mucho a esa tienda. Pero después dejé de ir, no sé, dejé de ir. Y ahora una amiga fue y encontró varias cosas y entonces yo fui y seguí sus pasos y también encontré muy buenas cosas. Así que, bueno, ¡ay! También compré otra playerita. Negra. Lo sé, lo sé, lo sé. Ya sé que no es tiempo de negro, pero es que estas playeras no saben ustedes cuánto. Las desquito y además me encanta porque esta sí la puedes como que si vas a un barecito con una minifalda o algo así, se ve súper linda. Y me encanta cómo tiene la manguito de aquí. Vean. Está súper bonita. Si escuchan ruidos extraños, son mis hijas que están jugando en el otro cuarto. Y les dije que si por favor podrían contenerse y me dijeron, lo vamos a intentar. Entonces lo están intentando. ¡Vestidos! Estoy lista para el verano realmente. Quiero contarles otra cosa. Un paréntesis. Realmente a mí me da un poco de codo comprar la ropa de verano cara. Así como cosas casuales y así. Porque, por ejemplo, si te vas y te compras un vestidito en Zara, no quiere decir que no me lo voy a comprar. Puede ser que si encuentro uno que me mata, que me encanta, lo voy a comprar. Pero así como que comprar tu guardarropa de verano en Zara no me fascina porque siento que te va a salir muy caro. Y es muy poca tela. Así que, no. Y estos vestiditos siento que me salieron a muy buen precio. Este, si mal no recuerdo, es así con las manguitas vaporositas. Tiene botones en todo el frente. Y es un poquito cortito de enfrente. Creo que como a la rodilla. Y de atrás larguito. Y tiene como que vuelito de acá. Ya me lo estarán viendo. Y este me costó $25 dólares. Lo cual se me hace perfecto. Este yo pienso que me lo voy a combinar con tenis o con unos mousse o con unas sandalias. Dependiendo. Estos vestidos realmente no me gustan con tacones. Y los tengo que comentar porque este. Tengo otro así también que es envolvente. Las manguitas así tres cuartos. Y también a corto y largo. Y iba a ir a un evento el fin de semana. Bueno, fui a un evento el fin de semana. Y dije, bueno, me voy a poner como que taconcitos. Y me lo puse con taconcitos y para nada, para nada me veía como yo, Cintia. Parecía otra persona. Y me lo puse con tenis blancos y dije, esta soy yo. Esta soy yo. Entonces, estos vestidos que son así, sinceramente son, yo los quiero para como eventos casuales. Esta blusita que está lindísima. Y lo que más me encanta es el tipo de tela que hay en esta tienda. Realmente la tela está suavecita. No es esa tela que te hace como que sudar, que te da más calor. Esta es una blusita envolvente. De polka dots, como pueden ver. Y me queda bien padre. Aquí te queda como que rojos. Me gustó mucho. Y el precio era de, o sea, estaba en descuento. Su precio normal era de $25 y yo pagué $12. ¡Fue una ganga! Este sí está más cortito. Pero también es envolvente. Me encantan los vestidos envolventes. Siento que, no sé, se te ajustan a la cintura. Me gusta que sean aquí así. Y luego, no sé, siento que no van tan pegados porque de abajo son así sueltitos. Me encanta que tenga como que el final así como de ruffles. Este se me hace bien bonito. Y este sí está más cortito. Es cortito parejo. Pero siento que, ay, está muy, muy lindo. ¿Este cuánto me costó? $17. Está divertida. ¡Oh, esta fui a Marshalls! Fui a Marshalls a ver otras cosas. Y encontré esta blusa. Es que, ¿sabes una cosa? Está como de moda. Todo como lo vintage. ¿De qué años era? De los 90. Tommy Hilfiger. No. Sí. Tommy Hilfiger. ¿Y quién más? ¿Cuál es el otro que dije? Pepe Jeans. No, ese ya no existe. Sí existe. ¿Cuál era el otro? No hay otro. ¿Qué lo quería decir? ¿Levice? No, no. La verdad no me acuerdo. El punto es que encontré esta playerita y se me hizo súper bonita. Vean. Y me la compré. Como se pueden dar cuenta. Esta fue en Marshalls. Es toda la ropa que me he comprado. Vean. Yo creo que yo lo he ahorrado muchísimo. Pero me he comprado algunos zapatos también. Estos. Es que ustedes a mí me encantan este tipo de zapatos. Estos las encontré en Ross. Yo creo que para este tipo de zapato es perfecto que compres en Ross. Porque, pues, son casuales. Y, como les digo, estas líneas, todo así como que... Porque yo recuerdo que yo usé estos colores cuando estaba chiquita. Pero, bueno, entonces compré estas en Ross. Y había unas también de Nike y unas pumas súper bonitas. Pero me quise ir por las camisotillas porque yo ya tengo adidas. ¡Ah! Tenis blancos. Realmente yo soy la mujer de los tenis blancos. Porque me encantan. Pero varios de mis tenis blancos los mandé ya a Guadalajara. Porque tengo pensado ponerlos en Trendier. Entonces, si no me sigues o no sabes qué es Trendier, Trendier es una app que bajas en tu teléfono y toda la gente ahí sube, hace sus perfiles y vende su ropa usada o algunas personas venden prendas nuevas. Yo en mi closet a veces tengo prendas nuevas a muy buen precio. Entonces, si no me sigues en mi app, en mi perfil de Trendier, sígueme, te dejo mi link en la cajita de información. Estoy como divagando. Porque próximamente voy a tener prendas nuevas de buena... Bueno, no sé. Si de buena calidad, pues sí, de buena calidad. Y en buen estado, más que nada. A precios muy, muy buenos. Entonces, mandé tenis blancos para allá. Y dije, no tengo tenis blancos. Nada más me habían quedado los de Mickey y unos de Sara. Pero tienen como que lopardo y no me van con todo. Entonces, dije, los de Mickey no me los quiero acabar. Entonces, encontré estos en Steve. Miren, toda la historia que he tenido para estos tenis. Bueno, y lo mejor es que tienen súper plataforma. Me encantan. De verdad que se me hacen... Son como que esos tenis que necesitas unos básicos que puedas combinar con muchas cosas. Y estos fueron los que me puse con el vestido floreado. Me compré estos. Realmente yo no soy mucho de tanta plataforma. O bueno, lo fui hace algunos años. Pero ahorita ya no era de tanta plataforma. Pero estos zapatos me enamoraron. Sinceramente. Me enamoró el color. Me enamoró la forma. Me enamoró todo. No sé. Es un zapato que lo vi. Y de verdad dije, wow, qué bonito es. Ahí se está viendo como muy, muy, muy rosita. Pero realmente es como más lilita, más moradito. Y la verdad a mí no me gustan mucho los zapatos que van ajustados al tobillo. No sé, siento que no me van con mi pie. Pero estos me encantó como me quedó. Realmente se me hicieron súper bonitos. Y Steve Madden. ¿Se acuerdan al inicio las que me han de seguir desde, no sé, desde que yo empecé a hacer videos? Mi marca favorita de zapatos era Steve Madden. No, porque siento que el Reebok está de moda. Como que está volviendo. Entonces me compré estos tenis que ya están por sin ningún lado. Me salieron súper baratos. De verdad. No sé cuánto. ¿20 dólares? Yo creo. Pero me salieron súper, súper baratos. Me encantó el color que es. Es como un color claro. Es un gris. Pero no tan gris. No sé. Siento que son súper combinables. Y estos tenis yo no los uso para hacer ejercicio. Yo los uso como fashion. Entonces no sé qué tan buenos sean para hacer ejercicio. Porque alguna vez una chica me preguntó. Oye, ¿cómo te va con esos en el gimnasio? Pero no. Realmente yo estos no los llevo al gimnasio. Yo nada más tengo unos tenis adidas que los han visto en mi Insta Stories. Si no me siguen en Insta Stories, síganme en Insta Stories. El link está en la quejita información. Y ahí los enseñé. Son unos adidas que tengo desde hace como dos años. Que yo no sé si los tenis se caducan. O que dejen de... Fíjense que sí. Porque el otro día ya como que estaba haciendo la caminadora. Y como que me estaba doliendo la planta del pie. Pero mi esposo dice que es porque no piso bien. Que no sé caminar. ¿Cómo no voy a saber caminar? Llevo toda mi vida caminando. ¿Cómo no voy a saberlo? Los últimos. Estos son el boom. La belleza de zapatos. Vean esta cosa hermosa. Son de la tienda Aldo. Steve Maren. Se me hace más cómodo Steve Maren que Aldo. Pero Aldo también a veces tiene modelos bonitos. Y después siento que yo... Bueno. Siento yo que le subieron muchísimo el precio. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé a venir aquí. Tenían precios más bajos. Y después... ¡Bum! Y después... ¡Ay! Después Aldo. Yo lo llegué a ver en Guadalajara. Está carísimo. Y dije... ¡Ay! ¡Jesús santo! Pero bueno. Esa no es la historia. La historia es esa. ¡Ah! ¡Ay! Me acomodó la blusa. ¡Ah! Los vi. Me encantaron. Realmente son bellísimos. Me encanta que la suela sea del mismo diseño. No sé. Es algo que me encanta. Voy a esperar a que se me adelgase el pie. Porque cuando me los probé. Ya era el final del día. Entonces. Siento que me quedan muy muy justos. O sea. Como que es exactamente mi talla. Y yo no sé. Si eso vaya a ser cómodo. Y leí los reviews en la página web. Porque me metí a ver si había cerca de mi casa. Alguna tienda con ellos disponibles en un número más. Yo los compré nueve. Pero yo creo que el diez me debería de quedar perfecto. Y no hay nada disponible. Y vi los reviews de estos zapatos. Y dice. Toda la gente dice que son incomodísimos. Incomodísimos. Entonces. No sé. Pero es que son bellísimos. Vean para San Valentín. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Todo! ¡Listo! Esos son todos mis zapatos. Creo. No. ¡Ay! ¿No saben qué? Me dejaron en el video anterior a este. Que es la colección de zapatos. Se me olvidó poner estos. Pero bueno. No es de que los haya puesto. No son los más nuevos. Vean esta hermosura. Son unos Converse. Yo era de las que decía que. ¡Ah! No sé. Los Converse no son para mí. Puede ser que no. No me encanten. Ahora tengo unos Converse. Pero es que estos son diferentes. Estos tienen plataforma. Y son de lentejuelas. No son cualquier Converse. No son cualquier Converse. Y estos los compré el día que estaba buscando otros tenis para hacer ejercicio. Dije. Me tengo que comprar otros tenis para hacer ejercicio. Porque pues no. Tengo esta cantidad designada para comprarme unos tenis. No, no encontré ningunos. Me perdí en la página web. Y me compré mejor estos. Son bellísimos. Sinceramente. Me los imagino mucho con shorts. Así con, no sé. Con boyfriend. Yo pienso que es principalmente con lo que me lo voy a poner. Pero son bellísimos. Un vestido blanco también. Un vestido gris. ¡Ay! ¡Qué bonitos! Pero bueno. Ahora sí, hermosas. Pienso que ahora sí. ¡Es todo! Les dejo el link de mis redes sociales en la cajita de información. Por aquí están apareciendo unos videos. Los anteriores a estos. Así que si quieres ir a verlos, pasa a verlos. Y me estoy acordando ahorita. Me están hablando en la cabeza. Las chicas que siempre me dicen que no les gustan mis videos porque no miro a la cámara, sino me veo yo. Pero es que lo hago por ustedes. Para verme 100% bien. ¿Ok? Y por aquí va a estar mi rostro. Que quiere decir que ese rostro, si le das click, te suscribes. Así que si te quieres suscribir a mi canal, dale like. Y déjame en los comentarios cuál fue tu prenda favorita de todas estas que te enseñé. Y es todo hermosas. Les mando un abrazo bien, bien grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.